Los reinados me han dado a mis relaciones humanas. Yo no soy donde vivo ni lo que hago, sino que yo soy oportunidad. Nunca fue mi proyecto de vida ser reina, pero sin embargo, pues algo siempre lo soñamos todas las mujeres. Cuando vemos los concursos de belleza, siempre uno sueña como estar ahí en esas pasarelas y poder tener una corona, una banda y poder vivir como ese sueño. Estudié fisioterapia porque, pues entre otras cosas, me gustaba mucho también de alguna manera ser doctora o tener algo que ver con la parte de la salud. Estudié diseño gráfico, siempre me gustó porque mi mamá es una artista consagrada. Soy hija de papá músico también, entonces tengo el arte en mis venas. Luego, pues también como en el camino de la vida, pues logré empezar a estudiar negocios internacionales, administración de negocios internacionales. Mientras mi primer hijo crecía, desde hace mucho tiempo yo estoy trabajando en el mundo laboral, como desde el año 98, pues que estoy laburando en, vendiendo vehículos. A la par, empecé a trabajar también con un programa de televisión de un canal regional, donde pues yo presentaba y siempre decían, ¿quién va a presentar este vehículo? Antes decían, Dora, Dora, que es la que está más arreglada, la que está más, pues que siempre me mantenía como un postre, lista para la foto. Entonces me encantaba siempre, pues poder presentar y empecé, desde ahí me empezó a gustar. En el 2013 nosotros viajamos a Canadá, tuvimos un viaje y en el 2014 regresamos, donde me proponen participar en un concurso de belleza para señoras, que increíblemente uno dice, bueno, para señoras, ¿cómo es posible esto? Pero realmente pues en Colombia hay 2.750 concursos y entre esos están los de señoras. Entonces pues mi esposo, con el apoyo de mi esposo, participé y bueno, ahí pues empecé como en el mundo de los reinados, luego participé en otro, luego conocí el director de señor Antioquia y ahí pues participé. Yo le dije, bella, participé en dos concursos, ¿crees que te ayude? Me dijo, no, participé, a ver qué pasa. Entonces participé en este y me lo gané. Estando en este yo ya era diplomada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo que me permitió tener una visión diferente de lo que era la belleza. Yo quería que el concurso fuera una plataforma para mujeres con carácter social, que les gustara la parte social, que pudieran ser reconocidas también dentro de sus labores, pero también que pues que pudieran ser exaltadas y que no tuviera un estereotipo de belleza. Con el concurso nosotros visitamos los municipios de Antioquia haciendo obras sociales. Tengo conexión pues con la parte privada y pública, donde llegamos a ofrecer más que a pedir y así de esa manera pues tener este capital humano que nos permite ayudar. El año pasado pues hice esta carrera de coaching ontológico y soy coach ontológico profesional, algo que me permite trabajar en mí, primero en mí, para después poder proyectar en estas mujeres con las que trabajo pues todo este conocimiento y ser también parte de inspiración para ellas, para que ellas puedan crecer sabiendo que ellas son valiosas y que no solo están para tener hijos y criar hijos, sino que también están para ser profesionales, para tener un carácter, una conciencia y un empuje evolutivo que les permita a ellas ser, estar, reconocerse, comprenderse dentro de su papel como mujer en la sociedad y también para tejer el tejido social que se necesita. Mi más grande poder es en el que trabajo siempre todos los días y es la coherencia y la espiritualidad, mi conexión con Dios y tener los pies firmes sobre la tierra. Gracias. 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 Gracias.